Se presentan como un coro original, cargado de sorpresas y propuestas innovadoras. Son la nueva generación del certamen de villancicos y el halo de esperanza en su supervivencia. El coro de Juan de Dios aparecerá en escena el próximo día 15 con su particular toque con el que esperan sorprender. Siempre queremos tirar la tradicionalidad de villancicos, pero siempre aportando nuestro toque, de cogemos canciones que nos gustan por ahí. Siempre tenemos a los padres detrás. Este año incluso les he dicho si alguno me quería aportar alguna canción, villancicos. Y este año lo he conseguido una familia, me ha aportado un villancico. Yo le he tocado un poco la letra y lo hemos adaptado al coro. Y siempre, como te decía, cogemos una canción, le miramos la letra, la cogemos, la adaptamos a nosotros, le ponemos un aire navideño y la introducimos en nuestro repertorio. Son nueve jóvenes de edades comprendidas entre los 11 y los 20 años. Algunos veteranos, otros prueban esta experiencia por primera vez. Pero todos tienen un cometido común donde la competitividad no tiene cabida. Sobre todo unidad, familiaridad, implicación de los niños, de los padres. Y que nos gusta mucho reunirnos, no solo en Navidad, sino todo el año. Nos encanta reunirnos. El coro lleva impreso el sentimiento navideño y lo adaptan a su generación a través de letras y estilos diferentes con los que seguro vuelven a sorprender en esta nueva edición. Los tres reyes fueron al que se ve, ¡ah, ah, ah! Con los tres canzadores y yo, ¡oh, ah, ah! Con los tres canzadores llevaron, ¡ah, ah, ah! Como freta de su gran amor, la Navidad que hoy nos reunió, ¡Aquí no hay alegría! ¡Yo con la ilusión! ¡De nuestra vida! ¡Aquí no hay alegría! ¡Aquí no hay alegría!